El sábado por la noche, en un avión privado, llegaba al aeropuerto de Ciudad Juárez un sujeto apodado El Negro. Se le buscaba por parte de las autoridades locales, de nosotros, de la Fiscalía del Estado, desde hace dos años, que se tenía ya la información de haber participado en algunos homicidios, en algunos secuestros, en extorsiones. Era el líder de una banda de delincuentes y homicidas que faltaba de atrapar. Se trata de Óscar Eduardo Vargas Romo, alias El Negro, a quien se le relaciona con más de 200 asesinatos. Hace unas semanas, fueron capturados siete de sus cómplices en el poblado de Juárez y Reforma. Pero aún faltaba el líder del grupo criminal. Se encontraba hace dos semanas en Hermosillo, Sonora. Se encontraba ya lesionado después de haber sostenido un enfrentamiento en condiciones todavía no esclarecidas. Se escapó del hospital donde se encontraba internado con cinco impactos de bala. Anoche fue trasladado bajo un fuerte operativo policíaco al Cerezo Estatal Número 3. Y es que nada más, en uno de los multihomicidios que lo liga la Fiscalía, murieron 11 personas. Esta matanza de Loma Blanca que ustedes recordarán, pues era, murieron ahí algunos niños, murieron una familia completa en Loma Blanca, que se encontraban, eran un grupo de beisbolistas que se encontraban celebrando un campeonato. Ahora, este sujeto enfrentará a un juez por homicidios, secuestro y extorsiones. Y dicen las autoridades que con su detención regresará la paz al Valle de Juárez. Reina Dolar, Azteca Noticias.